Hola que tal, bienvenidos a un episodio mas de Tecnología con Alexis, hoy estamos utilizando el micrófono SENS AISNER MKE 200 para hacer este vídeo y estamos en el parquecito que puedan escuchar ustedes que tal le va este micrófono que también trabaja al interperie y no tengo un winching ni nada, estoy usando la revisión ya de un mes de uso del Notting Phone 2 contra el Notting Phone 1, estoy aquí en el parquecito bien a gusto ya que mañana es día de descanso, entonces dije vamos afuera un poquito al interperie y hacer la grabación de este episodio pues tan especial que tanta diferencia hay del Phone 1 al Phone 2, pues es un procesador muy eficiente el que trae el Phone 2, lo compre en blanco para que fuera diferente al 1 que tengo, este es negro, a lo mejor lo había comprado en gris, el blanco me gusta pero siento que cuando hago la interfaz de Glyph se batalla mucho para que, no se siento que no se disfrutan tanto los leds y en el 1 me gusta mucho como contraste negro con el blanco, entonces se ve muy padre ahí, que es lo que más me gusta del Phone 2 o el procesador 8 Plus Generación 1, no confundir con el 8 Generación 1, es un 8 Plus Generación 1, es un buen procesador muy eficiente, coger los juegos muy bien, es muy fresco, la pila le dura bastante, de hecho el teléfono es muy bueno pero el procesador le ayuda bastante a los teléfonos que traen este procesador, yo recuerdo que le saqué 3 días de duración a un Motorola 40 Ultra que tuve, entonces es un muy buen procesador, claro el Ultra lo utilice con la pantalla exterior nada más, este pues es una sola pantalla, no tiene un exterior pero le ayuda mucho el procesador con WhatsApp, con llamadas, con mensajes, de hecho en este tengo pillofon, aquí traigo el pillo del 17 Comunica, siento que es un muy buen celular, no es una super duper duper mejora del 1 o tal vez estoy muy encariñado con él, ya tengo como desde enero, desde el 17 de enero que me llegó y que lo estoy usando día tras día, lo traigo para el trabajo en mi línea corporativa, entonces no me ha fallado, el OS 2.0 que le llegó al Notting con uno, pues lo pone a la par con este en cuanto a las mejoras, el sistema operativo como fluye, como puedo tener ya la pantalla siempre encendida, pero ya puedes agregar tus widgets aquí a la pantalla de inicio, lo cual se me hace muy padre, que eso venía en el sistema operativo del 2, el Notting OS 2.0 y se me moví el jueguito este, además a mí se me ocurre ponerme a grabar en el parque en un jueguito de estos que dan un chorro de vueltas, ¿no? aquí estoy en el parque disfrutando de un día de descanso, y deberían haber escuchado cómo se fue el audio un poquito del micrófono Sinsighter MK200, pero bueno, esto es un poquito de hablar del Notting Phone 2 contra el 1, este lo encuentras en México actualmente en 17 mil pesos con la versión de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, podrás encontrarlo en algún revendedor, en Amazon mercado libre en 13 mil 500 tal vez, no lo recomiendo comprarlo a un vendedor externo porque pierde la garantía, y mejor comprarlo en la tienda de Notting, que tiene un poquito más de costo, pero cualquier problema que tengas de garantía, ellos te van a ayudar, te van a ayudar inmediatamente, no he tenido ningún problema con mi Notting Phone 1, y dudo tenerlo con el 2, es un buen equipo, el 2 se siente muy cómodo en la mano, a diferencia del 1, tiene ahí estas curvitas, hay muy, muy sutiles, que creo que ya el iPhone 15 se la van a poner así, porque cuando son completamente planos, rectos, si llega a ser un poco incómodo en la mano, entonces está muy bien, está muy padre que se le hayan puesto el Notting Phone 2, les comento, en cuanto a cambios, tiene una mejor cámara principal, no es una gran diferencia en toma de fotos, en la captura sí, en la velocidad del obturador me refiero, porque con el Notting Phone 1 tomaba fotos y me tenía que esperar ahí para tomar esa fotografía, a veces si la cerraba muy rápido, la foto nunca se guardaba, entonces tienes que tomar la foto, esperar que se guardara, que se viera en el icono en la parte inferior de la pantalla y ya, está tomada, y aquí es muy rápido, tiene muy buenas, muy buenas cámaras, son sensores Sony, estoy grabando con el Sony, que tiene un muy buen sensor, y aquí pues Notting decidió comprar sensores Sony para su teléfono, lo cual lo hace muy bien, es un muy buen micrófono, como han visto en algunos videos, la mayoría mezcló el audio del Sony con el de Notting, y claro, la ayuda que lo tengo más cerca cuando grabo, actualmente es mi cámara superior, el 1, pero es un muy buen micrófono, muy buen audio, entonces para tus eventos, videos que grabes y estas de todo, tienen muy buenos micrófonos, lo cual lo hace muy interesante, el 2 no es la excepción, también trae muy buenos micrófonos, y sí, como les comentaba, el 2 sobre el 1 trae mejor cámara, mejor procesador, mejor transferencia de datos, cuando lo conecto a la computadora para bajar los videos, el 2 suele ser muy rápido para accesar a los videos, ya que accede a mi carpeta de SIM, como sale ahí, o DSiM, pues puedo descargarlo rápidamente, y el Notting Phone 1 todavía se queda pensando un poquito dentro de lo que va a hacer, entonces sí, esa me gusta, la memoria que tiene con una tasa de refresco más rápida, el tipo C, que es más rápido también para descargar videos y accesar al almacenamiento externo de alguna memoria USB tipo C, la pantalla siento que es un poquito mejor, y me agrada que ya el Hall Punch o la cámara está centrada y en esta estaba en la orilla, entonces en algunos juegos, si llegas a jugar, me estrobaba un poquito esa cámara que estuviera desfasada, siento que está un poquito más premium que la tenga en el centro, lo hace ver un poquito mejor, no siento que hay una gran mejora en la selfie, no es como que me tomo muchas selfies, entonces si quieres saber sobre selfies, pues creo que no soy tu mejor opción, pero en cuanto al uso de una persona común, que se convirtió en youtuber, porque me gusta la tecnología, siento que es un cambio muy bueno, claro, si consigues este en $7,000 pesos es un muy buen teléfono, este procesador, el Snapdragon 778 G+, o, sí, 778 G+, es un muy buen procesador todavía, de hecho hay teléfonos todavía que lo están utilizando, teléfonos Huawei, teléfonos Honor aún no lo están utilizando, entonces, sí, es un muy buen procesador y se lo optimizan las aplicaciones, las animaciones, etcétera, etcétera, va a ser un muy buen resultado, pero si lo que quieres escuchar es que te digas una diferencia abismal de 2 al 1, no, no la es, se siente muy bien, toma mejores fotos, son más rápidas las fotos para tomarlas y guardarlas, la batería aludera muchísimo, bastante, ah, sí, lo más importante, no se calienta, el Noting Phone 1 cuando me pongo a grabar videos, se calienta, se calienta bastante, bastante, claro, es una temperatura aquí en mi ciudad de 35, 33 grados, entonces, sí, no le ayuda mucho, pero el Noting Phone 2 va muy fresco, entonces, si te interesa comprarlo, si es tu plan en los cuantos días siguientes, si quieres esperarte el buen fin, cómprate el Phone 2, si te quieres ahorrar una lanita, comparte el Phone 1, te digo, este lo vas a encontrar como en 7 mil pesos en Amazon, ahí les pondré el enlace en la parte de abajo del video, y este, te lo encuentras de la tienda de Noting, México, en 1.17, tal vez cuando descuentos hasta 15, 12, qué sé yo, bueno, 12 no lo creo, a lo mejor en el buen fin, pero si lo ves de terceras personas, no me heredaría, bueno, espero que les sirva la compartida, o mejor dicho, mi opinión sobre estos dos teléfonos, a un medio uso del Noting Phone 2, y si les agrada el video, suscríbanse y comparten el video, mándense los camaradas, primos, hermanos, amigos, quien sea, y nos vemos después en otro episodio de Tecnología con Alexis, hasta luego, bye, bye, adiós.